Inversor, te tengo malas noticias. O bueno, pueden ser buenas, depende de los ojos con que lo veas. Pero desde mi punto de vista son malas. Siento que el mercado no va a caer por lo menos en un corto o en un medio plazo. Están pasando cosas muy raras en el mercado, nunca antes vistas literalmente. Y bueno, efectivamente es lo que vamos a ver en el video de hoy, ¿no? Y por eso hiciste click en este video. También voy a meter mis manos en el agua y te voy a contar cuándo creo, según mi opinión, que la bolsa efectivamente ya puede llegar a caer. Pero tengo buenas noticias. Siempre hay buenas oportunidades de inversión en la bolsa de valores. Ya sea que estemos en el mercado más alcista del mundo o en el mercado más bajista del mundo. Efectivamente, al final del video te voy a contar qué es lo que yo estoy haciendo al momento y lo que pienso hacer por el resto del año 2021. ¡Comenzamos! Bienvenido una vez más al canal de Planeta Financiero. Mi nombre es Kaiser Pravia. Hace muy poco hice una encuesta en la comunidad del canal. Obviamente, si no estás suscrito, debes suscribirte para verla y votar. Te muestro aquí los resultados. Fue bien reñido entre ver una oportunidad de inversión en una small cap que ya estoy comprando efectivamente y también el de hablar sobre la situación del mercado actual. Como ya sí, bueno, con ustedes vamos a complacer con los dos temas. El día de hoy vamos a hablar sobre la situación del mercado y muy pronto voy a hacer un live efectivamente dando un análisis completo de una de las inversiones que estoy haciendo en este momento en una small cap. Así que activa la campanita si no la has hecho. Suscríbete si no la has hecho. Y bueno, yo creo que está en más decirte, pero ese botón debe estar bien azul y no es el que está apuntando para abajo, es el que está apuntando para arriba. Efectivamente, regálame un like. El día de hoy vamos a hablar por qué creo que la bolsa no va a caer por lo menos en corto o medio plazo. Por lo general, quiero que caiga, pero esta vez creo que no va a caer. Ojalá me esté equivocando. Y es porque hoy, efectivamente, Joe Biden firmó el próximo cheque de estímulo por alrededor de 1.9 trillones de dólares. Sí, Jerome Powell está en su peak, está haciendo lo que más le gusta, que es imprimir dinero. Y bueno, como te dije también en unos videos hace poco, recuerda que en el 2020 el 22% del efectivo se había impreso. Imagínate, combiándolo del 2021 y lo de 2020, no quiero ni saber esa cifra. Seguramente estaremos pasando el 35% de todos los dólares impresos hasta el día de hoy. La inflación va a ser terrible. Ya tú sabes cómo ya me estoy cubriendo la inflación. Estoy invirtiendo en otras monedas. También existen las criptomonedas, pero hoy no vinimos a hablar de eso. Vinimos a hablar de por qué esto va a hacer que no caiga al mercado. Y es que recuerdas en el 2020 que vimos una encuesta en este canal donde la mayoría de las personas que recibían cheque de estímulo, o bueno, una gran parte de ella, terminaba invirtiendo este dinero en el mercado de acciones. Superan invertir o no, este mercado terminaría en la bolsa porque efectivamente no se lo podían gastar. Lo cierto es que las cosas ya están un poquito más normales. No creo que quede tanto dinero efectivamente en el mercado de acciones, pero puede ser un driver importante para que las caídas, la gente aproveche para meter dinero y rebote bastante rápido como vimos en los últimos días. Esto es comprobado prácticamente y a cada persona más o menos se le va a dar hasta un máximo de 1.400 dólares. Esto va a ser muy importante para el mercado de valores y tenemos que estar atentos para aprovechar las siguientes oportunidades de inversión. Hay otras dos razones por las que creo que el mercado, por lo menos en el corto o medio plazo, no va a caer tan drásticamente. El primero es porque las tasas de intereses todavía siguen por el piso. Se ha demostrado casi siempre que el dinero pasa de la renta fija a la renta variable, por lo general acciones, cuando las tasas de intereses están e incluso negativas como en muchas partes de Europa. Hay que tomar esto en consideración porque los que realmente mueven el mercado son los que tienen los millones y billones de dólares. Hablando de eso, la otra razón es que efectivamente los superinversores ya se están poniendo bastante optimistas con cierta parte del mercado. ¿A qué me refiero con esto? Por una parte tenemos a Warren Buffett ya haciendo compras nuevas, entrando en el sector de la farmacéutica y por el otro lado tenemos al superinversor fundador de Apalooza Management, David Tepper, que ha sido bien negativo con el mercado durante el año 2020 y a finales del 2020. Pero hace poco dijo que era muy difícil estar negativo con el mercado al momento. Eso quiere decir que él ya también está empezando a soltar dinero e invirtiendo en compañías interesantes. Después podemos ver ese video donde vemos el portafolio de David Tepper y Warren Buffett y las compras que ha hecho. Pero en fin, ya los superinversores están utilizando sus millones de dólares para ciertas partes del mercado. Eso lo hablaremos un poquito más adelante en el video. Pero siguiendo hablando de los superinversores, muchas personas que lo siguen o muchas personas que invierten con ellos prácticamente terminan también metiendo su dinero al mercado de acciones. Entonces tenemos el dinero que normalmente está, el dinero de los superinversores, el dinero de las personas que invierten en renta fija y ahora se están pasando a renta variable. Y bueno, el del cheque de estímulo que ni mucho más ni mucho menos son casi 2 trillones de dólares. Obviamente no va todo para la bolsa, pero efectivamente puede hacer que estas caídas ni las sintamos y el mercado siga bastante alcista por un largo tiempo. Lo cierto es que la bolsa no puede subir para siempre. En promedio, entre 8 y 10 años, la bolsa cae en más del 20%. Cuando la bolsa cae en más del 20%, se le considera que está en un mercado bajista. Pero por lo general, esas correcciones después de esos mercados bajistas son muy fructíferas, pero muy fructíferas. Entonces voy a meter mis manos en el agua y te voy a decir cuándo creo que puede caer la bolsa de valores en general y entrar nuevamente en ese mercado bajista o tener una corrección al menos de más del 10%. Desde mi punto de vista va a ser el momento en que todo se active literalmente. No sé si la vacuna nos permitirá esto, pero cuando ya veamos cruceros, cines, estadios, deportes, desde todo abierto y ya las personas empiecen a gastar su cheque de estímulo o a gastar su salario, su quincena, en otras actividades que no sea la bolsa de valores, que las personas no tengan tiempo para hacer day trading o estar pendiente a la bolsa de valores, ese va a ser el momento que el dinero va a salir drásticamente y efectivamente se va a ir moviendo a lo normal, que son los gastos, el entretenimiento, las necesidades básicas, etcétera, etcétera. También un punto importante serían las tasas de interés. Mientras también se mantengan por el piso, pero apenas las empiecen a cambiar, igual que la de los bonos, va a ser muy interesante. Hace poco vimos una movida en los bonos e hizo que el mercado cayera y corrigiera y muchos activos, que es efectivamente lo que te quiero hablar, cayeron en 15-20%. ¿Qué pasa con esos activos? Cuando estamos en un mercado alcista, los activos se sobrevaloran demasiado, se meten en precios de burbuja. Te pido que te mantengas lejos de esos activos, porque cuando corrija la bolsa, esos son los primeros que van a explotar literalmente. Entonces seguramente tienes una confusión increíble y no sabes cómo invertir en un mercado que solamente sube, que tú sabes que va a caer porque eres un inversor inteligente, no sabes cuándo va a caer y tienes el efectivo en tus manos esperando para alocarse porque sabes que viene una caída y puedes conseguir mejores precios. La verdad, te lo diría Peter Lynch, es que es más valioso tener el dinero dentro del mercado trabajando, porque por lo general cuando vienen las caídas no necesariamente significa que los activos que tú tengas en tu cartera vayan a desplomarse 50-70% para nada. Siempre tienes que buscar activos de calidad que tengan margen de seguridad y si caen que te sientas muy cómodo en seguir invirtiendo. Pero eso no es lo que vamos a ver el día de hoy. A mí me parece que la mejor estrategia para invertir en estas épocas de mercado es el de las compras periódicas. Es el que aplican los superinversores, sí, por temas regulatorios, pero de cierta manera también lo aplican y es el que yo estoy aplicando personalmente al momento. Cuando encuentro una empresa que pienso que puede estar muy volátil en las siguientes semanas, distribuyo mis compras en 5 o 6 partes. No importa que el broker te cobre un poquito más de comisión, es más inteligente tener un precio promedio de entrada de las próximas 6 semanas o los próximos 6 meses, dependiendo la volatilidad del activo que estás comprando al momento. Entonces, en resumen, busca margen de seguridad, empresas por debajo de su valor intrínseco o incluso en su valor intrínseco. ¿Por qué no? Considero que esa es la manera más inteligente, es mi única opinión y pienso que tú también tendrías una opinión. Házmela saber en los comentarios cómo estás invirtiendo en estos momentos. No vale decir que tienes todo tu dinero en Bitcoin o que tienes todo tu dinero en los autos electrónicos. Muchísimas gracias por ver hasta aquí. Si este video generó valor de alguna manera, házmelo saber. Y si no lo generó, házmelo saber con el hashtag No me generó valor. Muchísimas gracias por ver hasta aquí y nos vemos en el próximo video.